Las prácticas al interior de las escuelas normales son un secreto a voces, sobre todo aquellas que tienen que ver con las famosas no batadas, con baños de agua fría, rapado de cabello, entre otras, hasta la elaboración de bombas molotov. Nosotros reconocemos que hay una cultura normalista, que hay usos y costumbres, pero que estos, ellos mismos lo han dicho, en algún momento se desvirtuaron. Una cosa es un curso de inducción y otra cosa es esto a lo que ustedes hacen referencia. En las escuelas normales rurales de todo el país, por tradición, por parte de la dinámica de lo que es una escuela normal rural, se realizan también estos cursos, pero ya se ha hablado mucho al respecto también con la nueva dirigencia estudiantil que hay en Tiringueti, ustedes saben que también logramos tener nueva dirigencia, el que estaba anteriormente pues incluso terminó en la fiscalía, que ustedes tuvieran conocimiento de ello. Mariana Sosa Olmeda, directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior, reconoció que hay una cultura normalista, usos y costumbres, pero una cosa es el curso de inducción y otra que hay este tipo de cursos para adoctrinar a los nuevos integrantes en las manifestaciones. Por lo que dijo, ya se habló con los dirigentes para evitar estas actividades al interior de las escuelas. No desvirtuar estas actividades, que debe hacerse en un tema de inducción a lo que es la educación rural y las actividades que conllevan la educación rural. Entonces tendrían derecho a hacer estas capacitaciones, pero no con ese tipo de... Sí, por supuesto, por supuesto que no, eso ya se ha hablado, ya se ha trabajado. Y en algunas otras escuelas normales pues estamos revisando lo mismo, mismo en la normal de educadoras, sabemos que se llevan a cabo cursos de ese tipo y también se estarán revisando. Señaló que en algunas escuelas se está revisando porque se sabe de casos con estas prácticas, como la escuela normal de educadoras, donde se tiene conocimiento de este tipo de actividades. Sin embargo, anunció que no hay denuncias por parte de los afectados o familiares de los mismos, pero es un secreto a voces de lo que ocurre con las novatadas para los estudiantes de nuevo ingreso a las escuelas normales en Michoacán. Con imágenes e información de Margarita Reola, Noti 13.